En el primer video preguntaba si se podría poner una válvula antirretorno a la salida, o sea, en el agua caliente, que es esto. No digo quitarla de la entrada de agua fría, que es antirretorno y aliviadora de presión, pero así como el antirretorno tiene la función de no dejar mezclar el agua fría con la caliente, ¿por qué no una válvula antirretorno a la salida? Ya que vimos que, por ejemplo, el agua en el baño, que está no mucho más lejos que acá en la cocina que tarda 10 segundos, tarda mucho más en llegar caliente, eso quiere decir que el agua se enfrió en la cañería. Si se enfrió y no hay ningún método de válvula que no permite que se mezcle el agua fría con la caliente, eso también le quita eficacia y hace que el termotanque tenga que funcionar más seguido calentando el agua que se va enfriando. Por eso pregunto, por ahí alguien sabe responderme.